¿Estás buscando un server y no sabes por donde buscar? ¿Estás cansado de tenerte en un servidor que se va a alinear a la... Si estabas buscando un servidor y no sabías cual, pues este es tu servidor Server Man City Club Hay librerías públicas... Matadero de porco... Disco Dance Club... Bailes sin parar... Una sala de juegos... OMG, hay muchas... Cerrerías, las llaves... OMG, llaves... Kiosco el vagabundo... WTF, el señor kiosquero... Piscina Municipal ha ahogado... WTF... ¿Dónde me meto? No me estoy ahogando... Y la ciudad de parcelas... Puedes comprar tu propia casa... Oh, yo quiero vivir en este pueblo... Oh, Kurt Cobain... OMG... No, Kurt Cobain... No, Kurt Cobain... La escopeta... Muy pronto... Serie de Tutu Cats... ...